Con un rey de gloria de la alma La secuencia real de la alma Puedo estar a la vida La océan de la Iglesia Señor, mis promesas te necesitarán, tuyo soy, mamá, siempre bien. Señor, mis promesas te necesitarán, tuyo soy, mamá, siempre bien. Señor, mis promesas te necesitarán, tuyo soy, mamá. Señor, mis promesas te necesitarán, tuyo soy.